Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde la tienda amarilla, la tienda del Barcelona Algunas novedades en cuanto a lesiones y recuperaciones Vamos primero con las recuperaciones Tres jugadores que estaban lesionados vuelven a entrenar o volverán a entrenar Ellos son Damián Díaz, que es el único titular de estos que voy a nombrar Eli Esterilla, sabemos que suplente, si entra mucho, tiene mucha participación A veces lo ponen como volante de contención y a veces lo ponen por derecha Eli Esterilla y Anthony Bedoya, Anthony Bedoya es el central suplente Que también ha jugado bastante cuando uno de los dos centrales está lesionado Ha entrado a reemplazarlo, pero bueno, ellos están recuperados y podrían sumarse en la siguiente semana, en esta semana Los que estarían más complicados serían Pedro, Pablo, Velasco, lateral derecho Que todavía tiene una ruptura frivilar del gemelo izquierdo No sabemos todavía cuánto será el tiempo de recuperación Pero probablemente no llegue al inicio del campeonato Y el otro es Mickey Arroyo, Michael Arroyo Que tiene una molestia en la rodilla o con una tendinitis Esto mencionó el doctor, así que habrá que ver En cuanto a titulares, Pedro Pablo Velasco sí es el titular por la banda derecha Pero el suplente que es Bayron Castillo también tiene un muy buen nivel Y no creo que haya mucho problema en este caso En cuanto a Michael Arroyo es el suplente Así que una gran afectación para el cuadro del Barcelona La verdad no veo Déjenme en los comentarios si ustedes creen que estas posibles ausencias Bajan el rendimiento del equipo Tanto Pedro Pablo Velasco como Mickey Arroyo Yo creo que no, para mí el Barcelona está prácticamente completo Prácticamente listo para saltar al campo Y jugará, me imagino que de buena forma Habrá que ver en qué nivel regresan Porque una cosa son los amistosos Y otra cosa muy diferente Es la vuelta al campeonato oficial Eso es todo amigos, yo soy Jeb No olviden de suscribirse, dejar su like Y ahí nos vemos Adiós Chau 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 Chau